En realidad es como un elabón perdido que hay. Nosotros fuimos tráfico ilegal durante 200 años del tráfico ilegal de esclavos. El contrabando no queda registrado en ningún lado. Eso es lo que me dice el tango, que no es necesario hablar, hay que tocar. Y yo siento que hoy día, por ejemplo, mucha gente que lo toca, a pesar de que no sea negro, que no sean de mi colectividad, siente lo mismo. Entonces eso a mí me ha dado la oportunidad de saber que hay otras colectividades que nos respetan a través de nuestra cultura, que hemos dado. Y ver a todo un país que se manifiesta a través de un folclore que antes estaba prohibido, por ejemplo. Que nos estaba prohibido a nosotros mismos tocar. Y hoy ver que todo el mundo lo disfruta. Y hoy ver que todo el mundo lo disfruta.